Tras su visita al Cusco, donde participó en una movilización por el Día del Maestro, el profesor Lucio Castro Chipana, secretario nacional del Sindicato Unificado de Trabajadores de Educación del Perú, señaló que se viene buscando seguir fortaleciendo el SUTEP, con el fin de seguir pidiendo a sus derechos a los maestros y que sean respetados por las autoridades de turno. Sumado a ello, exigir el que el gobierno central destine 6% del PBI. Nosotros estamos indignados y esta fecha es válida para exigir el cumplimiento de compromisos y es válida también para que el presidente al reflexionar y rectificar, enmiende su camino, cumpla sus compromisos electorales, porque de lo contrario el conflicto en el país se va a extender. Los trabajadores de la población de Trabajos de la Cádiz, 10% del PBI no lo cumple, nombramiento de maestros contratados no lo cumple, derogatorio de la legislación en educación no lo cumple, una UIT de remuneración no lo cumple, reforma tributaria no lo cumple, nueva constitución no lo cumple, etc. Ahora, ¿ustedes han logrado comunicarse o conversar con el presidente en algún momento como gremio sindical? Somos el sindicato mayoritario en el país, 300 mil amigados, le hemos planteado en múltiples oportunidades. Asimismo, el dirigente nacional dijo que es una pena que el presidente Castillo diera la espalda al magisterio, gremio que lo apoyó para llegar al sillón presidencial. Sin embargo, ahora desconoce a este sindicato que agrupa más de 300 mil maestros. De manera directa, a través de documentación, conversar con él y no soluciones a los problemas en educación, nunca ha aceptado conversar, nunca nos ha convocado, por el contrario, desde los primeros días del gobierno, quiso posicionar y legalizó a su sindicato gobernista, y ha tratado por todos los medios de posicionar en el tema educativo a su sindicato gobernista. El pueblo, el magisterio, lo ha flagelado y ha respondido de la siguiente manera, los maestros en el Perú repudiamos los sindicatos gobernistas. Y eso se ha traducido en un respaldo a los maestros del SUTEP, que hoy es el sindicato mayoritario, que hoy está desarrollando una negociación colectiva y que hoy representa a los auxiliares y a los maestros del país. Finalmente, Lucio Castro Chipana manifestó que viene recorriendo el país para seguir fortaleciendo al SUTEP, porque en la próxima Asamblea Nacional acordanan irse a una medida de lucha contra el presidente Pedro Casillo, siendo el 28 de julio la última oportunidad que le darían al actual mandatario para cumplir sus promesas. ¿Qué se espera para el 28 de julio en el mensaje a la nación? Enmendar el camino tomado. Llevar adelante los compromisos electorales. Mirar a la educación con prioridad. Resarcir derechos de los trabajadores con relación a cesantes y jubilados, con relación a maestros contratados, con relación a maestros nombrados y con relación a los auxiliares de educación. ¿En caso no cumpla o no se enderece en la dirección que ustedes estén? Ese malestar creciente se va a traducir en una decisión que los maestros adoptaremos, que es la huelga nacional, que es un derecho constitucional. ¿Para qué fecha probablemente se va? Lo deben determinar los delegados del país. Nosotros, apenas he escuchado el discurso presidencial, vamos a convocar a nuestro delegado para desarrollar un análisis y para frente a las acciones adoptadas, tomar la decisión que corresponde a los gremios.